¿Sabías por qué las butacas del cine son rojas? La presencia dominante del rojo en las butacas del cine responde principalmente a la tradición, proveniente del teatro, donde tanto los asientos como el telón tienden a ser de terciopelo de este color. Pero no es lo único, la elección del rojo tiene que ver con la iluminación y nuestro sentido de la vista. Tanto en el cine como en el teatro, un objetivo es que nos centremos en la escena y no nos distraigamos con los detalles a su alrededor. Por eso es necesario que al apagar o disminuir la luz no se distinga nada más. El rojo es el primer color que dejamos de percibir en condiciones de poca luz y esa es la razón.